Como gotas de agua que se funden, como alumbra la luna nuestro hogar Mas el nido del amor es un rompecabezas que solo con amarnos alimenta la pasión Caminamos juntos de madrugada, como símbolo de nuestra acuñón Nos miramos uno al otro, por dentro sin temor, sin saber nos entregamos como locos al amor Nuestras almas sedientas, ardientes de pasión, y no habrán palabras para callar al corazón Porque yo soy física azul, cenicienta de mi cuerpo, porque somos marionetas, manejadas con el tiempo Porque yo soy física azul, cenicienta de mi cuerpo, porque somos marionetas, manejadas con el tiempo Oye que sí, es imposible evitar que nos quieran ¿Tú sabes por qué? Porque naciste para mí, y me he nacido para ti, nena Enredados en las noches, sobre el lecho, y el aliento galopando por los dos Un suspiro de tu engaños, acaricia nuestro paz Sin imaginernos, nos volvemos a amar Nuestras almas sedientas, ardientes de pasión, no habrán palabras para callar al corazón Porque yo soy física azul, cenicienta de mi cuerpo, porque somos marionetas, manejadas con el tiempo Porque yo soy física azul, cenicienta de mi cuerpo, porque somos marionetas, manejadas con el tiempo Porque yo soy física azul, cenicienta de mi cuerpo, porque somos marionetas, manejadas con el tiempo Porque yo soy física azul, cenicienta de mi cuerpo, porque somos marionetas, manejadas con el tiempo cuerpo. Tú eres quien domina todo mi ser, quien me da cariño y quien de veras me puede querer. Porque yo soy príncipe absurdo, tú cenicienta de mi cuerpo. Cenicienta de mi cuerpo, princesa de mi palpitar, y ahora con un mambo te voy a amar. Pa' que tú veas que la bomba se está poniendo con sentimiento, porque mi corazón dice la verdad, mamita, y tú sabes que yo no te miento. Tú eres maquia y cenicienta, tú eres lo que eres y por eso se te quiere. Eres un regalo de Dios altísimo, por eso a ti se te quiere. Tú eres maquia y cenicienta, tú eres lo que eres y por eso se te quiere. Si no te tengo a ti, puedo morir y puede que mi alma se me despegue. Tú eres maquia y cenicienta, tú eres lo que eres y por eso se te quiere. Si lo creen o no lo creen bien, pero tú sabes que tú estás en mi alma, mujer. Tú eres maquia y cenicienta, tú eres lo que eres y por eso te quieres. Escucha como suena mi corazón, pum 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 de amor. Tú eres maquia y cenicienta, tú eres lo que eres y por eso se te quiere. Que se arromba con tu sonido y te hace mover los pies Y te pone seguramente en un seguimiento único Así que saca tu tambor de tu beso Y te lo sé, enseguida es la función que está llegando Frenro en Conherencia Sonera para ponerte en acción Tú eres maquia cenicienta Tú eres lo que eres y por eso se te quiere Y te mira mami, mueve tu colita y a ver Tú eres maquia cenicienta Oye dime Tú eres lo que eres y por eso se te quiere Dime si no te gustó